¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a traer una receta de unos tacos dorados. Espero que les gusten y saludos a todos. Vamos con la recetita. Para nuestra receta de los tacos dorados de pollo vamos a necesitar una pechuga hervida deshebrada, que la vamos a deshebrar. Pues esta ya la tenemos deshebrada. Vamos a necesitar para la salsa 3 tomates verdes, un pedacito de cebolla, 2 dientes de ajo y un chile verde y cilantro. Eso es para la salsa. Y para sazonar el pollo vamos a necesitar 2 jitomates, un chilito serrano, un pedazo de cebolla y un diente de ajo, una poca de sal y un poco de aceite para sazonar el pollo. Y por supuesto vamos a necesitar las tortillas y aceite para cocinar, para freírlas. Y después ya vamos a necesitar la lechuga, la crema, el queso para finalizar. Por lo pronto vamos a necesitar esto para empezar a cocinar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro sartén, ya tenemos deshebrada, vamos a prenderle. que ya lo tenemos aquí prendido. Y vamos a picar el jitomate, la cebolla y el ajo y el chile. Por lo pronto le vamos a poner un poco de aceite, en lo que tú necesitas es necesario, no tanto, un poco, para que se sazone. Aplicar la cebolla. La vamos a poner aquí en el sartén, que ya está calentando. Vamos a picar el ajo y también lo vamos a poner acá, en el sartén. Vamos a picar el chile también. Por supuesto también va acá. Cuando esté un poco más dorado, ya vamos a poner el jitomate. Vamos a esperar que se acabe de dorar un poco más. Mientras tanto voy a seguir picando el jitomate. Bueno, entonces vamos a picar el jitomate. Aquí ya piqué uno, no tiene que estar completamente bien picadito, nomás en pedacitos, porque ahí se va a cocer con la cebolla. Seguimos. Y esto ya está doradito. Ya le vamos a poner aquí el jitomate. Ya esto ya está. Ahora le vamos a poner aquí los dos jitomates. Y le vamos a poner también la sal. Sal al gusto. Aquí también vamos a esperar que se acabe el jitomate para después ponerle el pollo. Bueno amigos, ahora que ya lo tenemos aquí, le vamos a poner el pollo. Lo vamos a dejar aquí por unos 15 minutos. 20 minutos que se acabe, que se acabe de cocinar, que agarre sus sabores. También que se reduzca este juguito que está. Y después ya le vamos a apagar. Y probamos de sal también, ok? No te olvides probar de sal para que estés segura que ya está bien. Vamos a poner aquí a hacer los tomates, la cebolla. Y el chile. Y los dos dientitos de ajo. Aquí los vamos a dejar que se, que se, que se cocinen. En lo que esto es, se está cocinando. También nuestro pollo se está terminando de cocinar. Bueno amigos, entonces aquí el pollo ya quedó bien. Ya se, ya se continuó todo el jugo. Entonces ya quedó aquí bien. Quedó bien rico. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a apagar. Vamos a calentar las tortillas, que aquí yo tengo 12 tortillas. Las puedes calentar en el comal o en el microondas. Las voy a calentar ahorita. Aquí nuestros jitomates se están cocinando. Ya van así. Bueno amigos, aquí ya tenemos el sartén. Le vamos a poner aceite. El necesario o el suficiente para freír unos tacos dorados. Les voy a dejar así. Aquí tenemos los, los tomates. Les voy a poner un poco de agua para que se suavicen más. Ya que están así. Le quité la cebolla y el ajo. Eso no le puse agua, solamente esto. ¿Sí? La cebolla y el ajo la tengo aquí para que ahorita que estén más suaves, ya los vamos a moler y preparar la salsa. Aquí ya tenemos el aceite. Y aquí ya tenemos las tortillas calientes. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a envolver aquí ya los tacos de pollo. Les vamos a poner acá en el aceite. Pero así con esto para abajo. Así hasta que estén dorados por abajo y después los volteamos del otro lado. Pero primero tienen que sellarse bien de abajo para que no se abran. Bueno amigos, entonces ahora que ya los tenemos de un lado ya dorados, ya los vamos a empezar a voltear ahora sí del otro lado. Bueno amigos, ya los vamos a sacar conforme vayan estando dorados. Y vamos a ir retirando del sartén. Y así vamos a poner los siguientes tacos que nos hagan falta. Bueno amigos, aquí ya tenemos el cilantro, los tres tomates, los dos dientes de ajo, el padecido de cebolla y el chile. Ya solo le vamos a poner un poco de sal para molerlo con un poco de agua. El cilantro le puse la mitad aquí para molerlo y la mitad picado. Ahora lo voy a molerar. Vamos a poner la salita aquí. Ya salió un poco picocita. Le vamos a poner el cilantro. Si tú quieres ponerle cebolla picada, también le puedes poner cebolla picada y también aguacate. Pero pues no tenemos ahorita. Así ya queda la salsa. Aquí tenemos la lechuga y ya vamos a empezar a preparar nuestros tacos. La crema, la lechuga, los tacos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner lechuga abajo. Ahora los tacos. La cantidad de tacos que vayan a comer. Ahora vamos con un poquito para acá. Para poner la salsa. ¿Por qué le pongo la lechuga abajo? Porque cuando agarramos el taco se le cae toda la lechuga y todo y al final te comes el taco solo. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero así pasa. Ahora le ponemos el queso. ¿Queso el de tu preferencia? Este es queso fresco. Y así. Y así. Así van a quedar nuestros tacos. Y ahora ya vamos a probar con la salsita y con todo. Vamos a probar los tacos. Bueno amigos, pues vamos a probar. Vamos a quedar los tacos. Gracias. el pollito super delicioso rico de delicioso amigos sazonan así el pollo y les va a quedar muy rico van a quedar muy ricos tu lechuga y ya nomas agarras tu tenedor y a comer bueno amigos me despido de ustedes nos vemos para la próxima